Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al carismático músico completo, director musical de la legendaria agrupación Los Sobrinos del Juez, arreglador, flautista, saxofonista, Camilo Valencia. Qué grato tenerte, Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, se te olvidó, maravarista, paracaidista. Bueno, en estos tiempos uno hace un poco de todo, ¿no? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. La verdad que feliz de tenerte. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, vamos a enviar saludos en el comienzo a nuestro común amigo o promotor cultural, Arturo del Monte, y... Pues que... Dime... Arturito. Sí. Arturito del Monte. Sí, el Monte completo, ¿eh? El señor del Monte. Qué genial. Arturo Manuel del Monte, ahí está. Hablando de amigos, en el inicio, ¿cómo es trabajar y estar con el Rey, Carlitos Oliva, desde los 17 años junto a los Sobrinos del Juez? Es una vida, ¿eh? Guau, sí, sí, señor. Tienes los datos perfectos. Desde que tenía 17 años empecé como Sobrino, y Carlos, por supuesto, ha sido el líder, el jefe, el guía, guía en todos los sentidos, espiritual, musical, en todos los sentidos, de los Sobrinos por toda la historia de ellos. Yo entré con los Sobrinos con 17 años, y ya los Sobrinos llegaron ya unos que yo te diría 8 o 10 años más o menos que existían cuando yo entré en la banda, pero he estado con él desde esa época, en 1977. Muchos de tus oyentes probablemente no habían nacido todavía, y aquí sigo con él. Y la razón es por varias razones, entre ellas que Carlos es una gran persona, sobre todo, a pesar de ser un gran cantante, músico, compositor, es un tipazo. Es un ser humano maravilloso, además alegre, porque siempre está sonriente y humilde, que no es una característica común. Es mucha gente que a lo mejor, bueno, llevado un poco por la fama o los halagos constantes, a veces pierden un poco la humildad, ¿no? Pero él tiene esa noble virtud que es siempre destacable. Sí, hay muchos artistas que sí pierden la humildad, pero en realidad se descubre que nunca fueron humildes. Eso puede ser el eje, ¿no? La esencia. Carlos, yo le digo el eterno optimista también, porque él siempre mira las cosas, como dicen los americanos, glass half full en vez de half empty, un vaso medio lleno en vez de medio vacío. Él lo mira siempre con optimismo, todo. Ahora, por aquí hemos tenido también a Frankie Marcos, que en una gala solidaria interpretó El Corazón de Camilo, y yo he escuchado esa bella melodía, Un Corazón a la Vez, y quiero que me cuentes de tu vida, de ese ejemplo de superación. Recibiste primero, si tengo bien el dato, un trasplante de corazón de una mujer donante, y luego, años después, de un joven de diecisiete años, ¿cómo está el número diecisiete, eh? Perdón que pare, pero ya es la segunda vez que menciono el diecisiete. Bueno, decía, un joven de diecisiete años, Estefano Stimbakers, puertorriqueño, que fue, tristemente, bueno, asesinado para robarle el auto en Dorado, y hay un video que, la verdad, no puedo dejar de decirlo, emociona tremendamente cuando tú, Camilo, te encuentras con su querida madre, Sorimar Betancourt, que conmueve, reitero, al acercarse y escucharla, tira ese corazón. Yo te pregunto, ¿cómo fue ese momento, y todo este camino transitado, que es un ejemplo que identifica a mucha gente? Tienes los datos perfectos, tienes todos los datos muy bien. Sí, primero, con respecto a Frankie Marcos, gran amigo de toda una vida, los dos somos saxofonistas, Frankie Marcos, tengo una anécdota sobre él, cuando yo me entero de que él está escribiendo una canción dedicada a mí, por otro productor que me dice, no le digas nada a nadie, pero Frankie Marcos te está escribiendo una canción que se va a llamar El Corazón de Camilo. Y la primera pregunta que le dije yo a este productor fue, pregúntale si le hace parte un arreglo de metales que yo se lo hago. Eso con respecto a Frankie. Gracias, Frankie Marcos, por esa acción tan linda. Por el otro lado, sí, he tenido dos trasplantes de corazones. El primero fue de una mujer, del cual nunca le escribí una carta, que se pasa por un medio, una fundación que está entre donantes y resistientes. Entonces, pasa la carta y le llega a la familia del donante, pero nunca recibí respuesta. Esa fue la carta más difícil que he escrito en mi vida. Nunca recibí respuesta de esa. Después tuvo un segundo trasplante, correcto. El chico se llamaba Stefano Steinbackers, de Tancourt, puertorriqueño, madre puertorriqueña, padre holandés, y tenía 17 años cuando lo mataron robándole el carro en Puerto Rico. Ahí conocí yo, después de varios meses, he conocido a toda la familia, básicamente. Y Sorimar, sí, vino a escuchar el corazón de su hijo dentro de mi cuerpo, muy emotivo. Incluso la hija de Sorimar no sale en el video que tuviste, pero la hermana de Stefano también vino a escuchar el corazón. Ana es, ¿no? Sorimar y Ana. Ana, Ana Steinbacker. Una chica súper inteligente, linda, con un gran sentido de humor. Sorimar y yo nos hemos hecho grandes amigos. Incluso estuve este último, hace dos sábados atrás estuve con Natalia Jiménez, la cantante española, en el Coliseo de Puerto Rico. Se presentó ella y yo soy parte de la banda. Invité a Sorimar para que fuera al concierto. Y ahí nos fuimos otra vez en Puerto Rico, que me pareció súper cool tener el corazón de su hijo en Puerto Rico el Día de las Madres. So that was really emotional. Bueno, pero sí, gracias a la donación de órganos. Aquí estoy hablando contigo todavía. Qué bueno. Y la fundación, juntamente, que lleva el nombre de Stefano, que tiene un lema también, cambiar al mundo un corazón a la vez. Ahí unimos también lo de la interpretación musical que yo escuchaba aquí, que también cala hondo, ¿no? Correcto. Ese fue el tema que le escribí. Y utilicé ese título para el tema que le escribí yo a Stefano, mi donante. Se llama One Heart at a Time, que va a salir en un próximo álbum que voy a sacar. Si Dios quiere, este año ya lo termino, porque ha sido una labor de 15 años, básicamente. Cuando empecé el primer tema, después del primer trasplante, el primer tema se llama Coronary Care Unit, que lo escribí casi que después de salir del primer trasplante, y se lo dediqué al Coronary Care Unit de Jackson Hospital aquí en Miami. Y desde ese tema en adelante, han pasado 16 años, y ya tengo 10 canciones originales, todas excepto una, en las cuales Tipito Big Bang es instrumental, el disco excepto un tema, es todo instrumental, y en ese disco Tipito Formato de Big Bang, cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, pero canciones más, los temas son más pop, R&B, cosas que me influenciaron a mí durante mi vida. Entonces, eso, ahí, dentro de ese CD, va a estar one part at a time. Y, si Dios quiere, lo tengo fuera este año. Ahora, Camilo, viendo así en las fotos del recorrido, y de compartir tanto también con Carlitos Oliva, hay una fotografía que publicó Carlitos tiempo atrás, en donde están con el disco de oro, junto al manager y promotor Lucas Robles, por el tema La Macarena en Brasil. ¿Vos sabés que hace poco Lucas estuvo por Buenos Aires y tuvimos un encuentro? Lucas es un paso también. Lucas, esa historia sucedió que cuando salió La Macarena, básicamente, fuimos a tocar a Brasil, y Carlos Oliva y Lucas Robles son íntimos amigos, también de hace muchos años, y invitó a Lucas a que fuera a la presentación. Bueno, tocábamos La Macarena porque ya hacía, ¿qué? Un año, dos años que estaba fuera en la calle, era un éxito en el mundo entero. Y Lucas, cuando se terminó el set, Lucas fue a preguntarle a Carlos, ven acá, ¿cuál es ese tema del bailecito? ¿Cómo es que se llama? Carlos le dice, bueno, ese tema lleva dos años, en el mundo entero ha sido un hit. Y Lucas le dice, ¿aquí no? ¿Cómo que aquí no? Aquí en Brasil no ha salido. Bueno, historia larga, nos metimos en el estudio, riéndonos de que estemos nosotros grabando un tema que ya hace dos años ha sido hit en el mundo entero, y sin embargo, Lucas tenía razón. Lo sacamos en Brasil y se convirtió en número uno en Brasil con la interpretación de nosotros. Mira cómo son las cosas en la música. No, y premiado, y además qué bien suena, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. Ahora, al hacer el recorrido del camino transitado, has creado temas musicales para innumerables shows de televisión, para comerciales. Hay un tema de tu creación con un ritmo y sabor también característico. ¿Calle 8? Ave María, calle 8. Lo decimos ahora porque Carlos salió rey del carnaval el año pasado aquí en Miami. Y esto es un tema que yo escribí en el 81 para un grupo que se llamaba Friends. Era un grupo pequeño de seis piezas y hicimos ese tema hace matemáticas en el 81. Entonces, al salir Carlos otra vez, sale Carlos por primera vez rey aquí en el carnaval aquí en Miami y decidimos, me dice, vamos a hacerle el tema, vamos a hacer calle 8 otra vez. Lo grabamos, le hice un arreglo muy diferente al que originalmente había hecho y lo tiramos para afuera. No, y es fantástico porque describes tú muy bien todo el ambiente que se genera en el festival, en la tradición y todo lo demás. Sin embargo, para que tú veas, eso lo escribí en el 81, pero todavía hoy en día, cuando tú oyes las letras de la canción, es exactamente lo que pasa en calle 8. Hoy en día todavía. No, se ha convertido en un clásico, ¿no? Vos crees que mientras estamos haciendo la entrevista, Camilo, yo no sé por qué, pero no dejo de mirar los números, porque hablábamos del 17, 7 más 1, 8, recién me decías del del 81, de la calle 8. Estamos para jugar a la lotería ya. Mi papá era buenísimo en el dominó. Se sacaba los números rapidísimos. Era muy bueno con la matemática. Yo no tengo ese dominó. No, yo tampoco, pero van saliendo hoy. Bueno, a ver, ¿ha trabajado con Franco De Vita, Ricky Martin, Olga Tañón? Entre varios, sí, Santana, muchos artistas que quizás conoce la gente y muchos más que no conoce nadie. Les he escrito, les escribo los pitos o los metales, como decimos. Usualmente estoy como arreglista de metales o a veces estoy como arreglista completo o como productor. Trabajé con Quique Santander en el team de producción de él por varios años y ahí tuve la oportunidad de trabajar para varios artistas de nombre produciendo. So, esa experiencia fue muy buena para mí. Sí, y mencionabas a Natalia Jiménez, ¿no? Yo escuché por allí, tiene una voz preciosa realmente, escuché el tema, creo en mí, que lo pusiste en algún momento en tu Twitter y quiero que me cuentes cómo es trabajar con ella. Natalia es un amor. Natalia, lo que tú ves, what you see is what you get. Tú la ves a ella hablando contigo y esa es la misma persona que ves en Tarima. O sea, ella no aprieta un botón ni se convierte en otra persona en Tarima y cuando baja, que pierda la humildad, como dijiste tú, que se convierta en un lobo feroz, ¿no entiendes? Natalia, la artista que tú ves en Tarima y la ves en televisión es exactamente la persona con quien tú hablas. Es súper linda en un sentido de humor increíble. Es un miembro más de la banda. Siempre se preocupa porque la banda se sienta bien, que se cuiden de la banda. Es súper mal hablada. Es peor que los hombres en la banda. Es súper simpática y a ella le quedan bien. Todas las malas palabras que diga le quedan lindísimas. Yo no sé qué tiene ese ángel. Esa mujer es, yo considero que es una de las mejores cantantes del mercado latino. Y digo latino porque todavía no ha hecho nada en inglés, pero es una de las mejores cantantes del mercado latino. Es un bias, un bias con ella porque la conozco y canta, tiene un ángel en Tarima. Sabe cómo manejar un público. She's wonderful, wonderful. Cuéntame, Camilo, ¿cómo sigue este 2019, tus trabajos actuales, proyectos, sueños, anhelos? A ver. Actualmente estoy, como te dije anteriormente, terminando el disco personal que estoy haciendo junto con Richard Bravo, un percusionista, baterista world class. Eso espero terminar este año ese disco. Al igual que estoy trabajando, produciéndole, arreglando y produciéndole, junto con Richard, también a un artista ruso ruso, que se llama Leonid Agutin. Es un gran artista ruso, muy reconocido en Europa. Ha tenido muchísimos hits y una carrera de música desde que tenía 15, 16 años. Acaba de cumplir 50 años. Es un tremendo cantante y es simpático porque él no habla español y nosotros, obviamente, yo no hablo ruso. Qué desafío, ¿eh? Sí, el agente de él se llama Alexino, que está entre él y yo, es un... sí habla inglés. Entonces, más o menos nos traducimos y... y... Leonid o Lenin, como decimos nosotros, él habla un poco de inglés. Entonces, es simpático mandarle la canción que él escribe en ruso o a veces simplemente él no está escribiendo en ruso, sino que está tarareando una melodía. Y yo le hago la red, los Richard lo producimos junto con Richard y se la enviamos a él para que escuche lo que hemos hecho. Me encantó, pero vamos a cambiarle esta parte y cuando cambia la parte viene para la parte que viene ya cantada en ruso y tú dices, ¿qué está diciendo? ¿Cómo vamos a traducir este español? Pero... pero es un reto y es... hasta ahora ha sido una gran experiencia trabajar con él. Es un gran músico, cantante ruso. Buenísimo. Eso tenemos que terminar el proyecto en diciembre. Son diez temas. Bueno, una interesante apuesta, ¿no? Ok. Y además que tu carrera claramente por la diversidad de gente con la que has trabajado y por las giras mismas de los sobrinos del juez que han sido por todos lados, realmente es internacional, ¿no? Sí, como te digo, he trabajado con muchos artistas internacionales que no necesariamente están basados en Miami. Santana está en San Francisco. Muchos de los artistas de Platanón están en Puerto Rico. Como te digo, Leonid Tagutín es ruso. Eso sí, eso es parte de una carrera de arreglista del que está detrás de un artista, de los músicos que estamos detrás de un artista. Eso es parte de la carrera. Lo que venga, uno trata de trabajarlo siempre y gracias a Dios he podido mantenerme en este negocio toda una vida. Ahora, Camilo, ahí tienes el sostén también de tu familia, no solo desde lo artístico, ¿no?, que tiene, digamos, altos y bajos, sino también de este ejemplo de superaciones con el trasplante y todo en un camino que vale destacar. Yo he sido bendecido. Porque no solamente dos veces he tenido que estar al punto de la muerte y he sido salvado por el trasplante y por la donación de órganos. Por favor, conviértase en donantes y pues, los que están escuchando van a salvar vidas. Pero también he sido bendecido porque he tenido un sistema de apoyo muy fuerte. Tengo dos hermanas y un hermano que me adoran, al igual que yo los adoro a ellos, y me han cuidado mucho. Mi novia también, al igual, mi mujer, ¿no? Ya llevamos once años juntos. ¿Cómo se llama? Ella se llama Alemnes Andino. Le decimos Ale Andino. Es una flautista increíble. Y muy linda, muy linda. Ella me ha apoyado siempre en mis bajas y en mis altas. ¿Y tus hermanos? ¿Tus hermanos los nombres? Sí, mi hermano, Rafael Valencia, le dicen California. California Valencia, bajista, arreglista, productor también. Estuvo trabajando en el show de Sábado Gigante los treinta y pico años que duró. Es gran bajista. Ha sido el número uno que llamaban en Miami para grabar mucho tiempo. Mi hermana, María Antonia, es la mayor, que trabaja para Baptizás, pero mi hermana, la menor, es Carmen, la misita, que ahora se acaba de mudar para el West Coast, se enamoró y se fue para allá para el West Coast y se está contentísima. Qué bueno. Bueno, la verdad, un gran gusto este conversatorio, estimado amigo Camilo Valencia, y yo quiero coronar con tu saludo especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Un saludo muy grande, un abrazo fuerte para todos ustedes. Espero que escuchen el disco que va a salir bajo el nombre de Made in Miami si Dios quiere este año. Espero que tengan buenas salud todos ustedes y que si pueden y si quieren sean donantes. Sí, señor. Que así sea, ¿eh? Lo mejor, bendiciones, abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias. Abrazote, papi. Gracias. Gracias.